¡Avanzo en punta y arranco! ¡Avanzo en punta y arranco! ¡Va! ¡Fuez! ¡Fuez! ¡Bien! ¡Y arranco! ¡Bien! 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 ¡Hacia allá ahora! ¡Salto viendo hacia allá! ¡Hacia atrás y arranco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Arriba! 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 ¡Eso es! ¡Ahí rápido! ¡Rápido! 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 ¡Bien rápido! ¡Esa zona cortita! Y para acá solo aceleramos ahí ¡Ahí! ¡No a 100%! ¡Paprita esa zona corta dinámica! Se puede grabar ahora es... ¡Otra vez! ¡Palmea! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡A ver! ¡Cambia de hombro! ¡Cambia de hombro! ¡Espújese! ¡Buena! ¡Espuje! ¡Espujose! ¡Pues empujose! ¡Espújese! ¡Espújese! ¡Espujese! ¡Espujose! ¡Puja, más! ¡Puja, más! ¡Puja! 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 ¡Puja!